Es la destreza adquirida a través de más de 20 años de práctica con esfuerzo en desarrollo de habilidades que son testimonio de la trascendencia de la limitación del uso unilateral de una capacidad completa. Es decir, la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales, que en consecuencia abre la posibilidad de sentir y pensar en armonía simultáneamente con claridad de conciencia. El despertar de canales de percepción sensoriales y mensajes precognitivos en activación de mecanismos simultáneos de respuesta, sintiendo y actuando en sincronía con el curso de la Tierra y la naturaleza común. Ha demostrado el control adquirido de ambos hemisferios.